Como tanto ruido por allá afuera Sí Pero bueno, ni modo, ¿no? Sí, creo que si se concentran a full No debería ser problema para ambos Y vemos que los dos están viendo sus Futsis, sabiendo que Quién es el que tiene la primera entrada, que fue Big Papa Exacto, y ahí vemos Que está escapándose poco a poco Este Big, que lo que quieras de Big Papa Pero ahí traidea erróneamente, Big Papa Abusa de eso Sí, si no puedes Traidear con Mac, es de las primeras cosas Ya tiene el KO punch tan rápido Y ya falló Dijo, lo tengo, lo uso Sí Los KO se hicieron para usarse Y sabe, si lo fallo De todas maneras tengo el kill power para llevarme La primera stock Exactamente, pero va a tener que tener cuidado porque ya vemos a Big que jugar un poco más Camping, un poco más spacing Que es lo que tiene que hacer, respetar el espacio Y sobre todo respetar el close quarters Que tiene Little Mac Y viene mixeando Su recuperación, no yéndose por Una opción pues arriesgada Y se fue con el otro Exacto, muy buen falling operate para cachar a este Big Papa Que estaba en el aire Uno de los peores lugares para estar Si tú te llamas Little Mac De hecho El peor lugar del Illumina Incluso si estás a la ofensiva no es muy buen lugar para estar Sí Pero no sé qué es lo que puede hacer Big Papa Se está moviendo por aquí, por allá Le mete un gancho al hígado a ese pequeño A esa planta ¿Tendrá planta? Tendrá planta Tendrá hígado, es una planta Pero sí comen, ¿no? Comen alimentos Entonces tendría que procesarlos de alguna forma Tienes toda la razón Ahora tú eres el profesor de Biología Pokémon Bienvenidos a las clases de Biología Pokémon, amigos Así es Yo soy la enfermera La enfermera Joy Aquí no solo se divierten con un buen gameplay También aprenden Entonces Quédense aquí a mí Uy, quise hacer el KO Pero el armor del Sire Exacto, lo sacó volando esa tortuguita Vamos a ver qué puede ser Big Papa Porque ahorita él es quien está contra las cuerdas En realidad, 134 de daño Qué buen pon, amigo Así es, amigo Aquí tenemos de todo, amigos En este extremo hay de todo Es correcto Vamos a ver cuál es la situación Ahí está buscando con el Dauntil Después conectar a la hora de cachar el aterrizaje Vi que nos le da esa opción Mixeando muy bien su movimiento aéreo Ahí trae idea en las hitboxes Vi que haciendo una buena labor De hacer diarias hacia afuera A los Dauntils de Mac Para que no confirme ni help smash Ni help beat Exactamente Y forza a Big Papa A tener que buscar más bien El cachar el aterrizaje Pero pues, ¿qué fue? Big on Yit Big on Vamos a ver qué es lo que puede hacer Big Papa Porque está en su última stock Del juego número uno Uy El gancho al hígado De nuevo Exacto Pero no va a ser suficiente Para matarlo Vi que todavía sobreviviendo Muy bien con Ivysaur Aprovechando Esos proyectiles Los Razor Leaves Que tiene MultiJaf Aún no va a matar Buen día por parte de Big Pero creo que ya está Un Dauntil A Saiby De irse Un counter bastante Arriesgado Y como tú decías Estaba buscando ya Iba a fichar Ese Dauntil Big Papa Para poder asegurar la kill Y vi que no se lo puede dar Le está costando demasiado trabajo A Big Papa Conseguir su segunda kill Y poco a poco Está sacando El extra credit Y ya se fue Exacto Solamente con 50 De daño Así que es dos smashes De Little Mac Y ya Y cuidado Porque muy pronto El Kello Punch Está activo Y ya en este porcentaje Lo mata Pero toca con la armadura El armor le gana Al Kello Punch Una excelente idea De Big Papa Pero vi que dijo Pero aún mejor La idea de Big De entrar con el caparazón No sé si Vicky Si lo sabía Si sí es un dios Del macho Pero Y si no Tiene una suerte tremenda Pero para cómo Estaba jugando Vicky Dio que era conocimiento Sí Puede ser un poco De ambas Se necesita un poco De ambas Pero Big Papa Ya poco a poco Lo está trayendo de vuelta Nada más es Cuidar su aterrizaje Exacto Y Y puede llevárselo Exacto Ahorita Una mala opción Por parte de Vicky Y el encontrarse Contra un forward smash Sobre todo Y tan cerca de la orilla Lo gusta con el side beat Sí Excelente día Pero Aún mejor La reacción En la orilla Por parte de Vicky Dándose forward smash Y matando A Big Papa Sí Se lo llevó Bastante convincente Pero al final Big Papa La pudo haber traído de vuelta Poco a poco La iba trayendo de regreso Sí Sobre todo porque No fue tan fácil El inicio El arranque de esto Sí Le costó un poco de trabajo Y poco a poco Estaba adaptando Entonces Pues Big Papa Pues haciendo una gran labor Conociendo a su mono No por nada Tiene estatuado El meter del Kyo Punch Exactamente Él es fiel A su little man A su mono Y no importa lo que nadie le diga Él siempre será fiel A este A este guerrero A este guerrero Del suelo Vamos a ver Qué es lo que puede hacer Ahora Big Papa Te lo llevas a town Y pues vamos a ver Cómo se desenvuelve De nuevo Vique muy bien Siempre muy atento Cuando le hace un down till Para hacer dia Y hacia afuera Alejarse de cualquier follow up Que esto le pudiera otorgar Ahí hace dia Y hacia adentro Pero no No le alcanza a confirmar Big Papa Sí Vemos la presión Ahí anda fichando Por alguna opción Algún trade Con ese up smash Vemos que Vique No usa Tanto el El agua De Descuerto Podría ser una buena opción En dado caso De que Termine sacando A Big Papa Del stage Exacto Sería como un edge guard Bastante sencillo Contra un personaje Como Little Mac Tiene un Un record Y bastante lineal Y bastante explotable Pero lo cacha muy bien Ya tiene el KO Tiene que tener mucho cuidado Porque ahorita no va a tener El super armor Que tiene el side B Descuerto Y la Big Papa Cazando Muy bien Buen throw Para quitarle el KO punch Tampoco se va Ahí va Ahí viene un poco Pesadito Ahí está buscando Con el OP Vique Pero no va a ser suficiente Después le avienta Un par de backers Unos vaqueritos Unos vaqueros Y se fue Así es Vigón Bastante fuerte Del buen Ivisore Y también se fue Dead Dead Even Amigos Nada para nadie Como diría el buen Plastic Man Es correcto Vamos a ver Que puede hacer ahorita Quien va a tomar La primer ventaja Poco a poco Vemos Los Las Intentos de entrada De ambos Escuartos buscando El grab Para los Throw combos Y Big Papa Buscando ese Downfield Que le Trae tantas cosas Y ahí están buscando También aquí La música en el venue Cada vez un poco Más fuerte Incluso se alcanza A escuchar En el stream Pero está aquí Sonando la banda Con Dragon Ball Es correcto A todo lo que da Exacto Aunque a mí me emociona La canción Yo honestamente Espero no esté Afectando a los jugadores O tal vez Sea lo contrario Y los hype Exacto Puede ser Sin duda Little Mac lo está hypeando Porque ya está Trayendo esto de regreso Ya tiene el K.O. Punch Listo Vique 96 daño Va a tener que tener cuidado Muy bien Que veitea muy bien Ese K.O. Punch Por nada Por un pelito De tortuga calva Bastante extraño Que lo haya fallado Ya que con Osi Fue una de sus mejores opciones Ahí vemos que lo está buscando Muy buen escudo Para bloquear Los intentos De este Big Papa Para llevarse el stock Y ahora es Vique Quien está en la ofensiva Y con la posibilidad De llevarse el stock Lo puso en una situación Bastante complicada En esa plaza Pero se lo llevó Y mi papa también dijo Pues esto se va Es la plataforma de la muerte Ahí Y va a seguir Dead even Exactamente Pero ya poco a poco Vique muy buen El reset Muy bien El tech chase Ahí por parte de Vique Buena interacción Lo empieza a perseguir Ahí hay un clash Y Vique con la ventaja En cuanto a porcentajes Sin embargo Aún no es tanta Nada que un Little Mac No pueda cerrar rápidamente Sí, con dos smashes Y esto está Otra vez igual No solo eso Sino que el K.O. Poncha Viene y el porcentaje Para matar a Squirrel Ya está Sí, o sea Está complicado No se puede confiar El buen Vique Uy Otra vez Sabiendo que Big Papa Va a tirar El K.O. Poncha No sé si tal vez A Big Papa Digo, él conoce Mucho mejor A este personaje Que yo Tal vez Igual como que No sé Siento que los K.O. Poncha Empiezan a ser muy obvios Como que tiene K.O. Poncha Y es muy obvio Que lo va a usar Sí Ya sea como Ficheándolo o algo Pero no va a presionar Como con presión usual Y tener el K.O. Poncha Complementario Sí, yo creo que Puede empezar a usar Como el K.O. Poncha Para veintear roles Y opciones Que tenga Vique Y tal vez no usarlo Y nada más Pues cazar Como que la pura amenaza De que está ahí Te espanta Sí, bastante Y tienes que empezar A tomar otras opciones Y cazar esas opciones Le puede beneficiar más Aún si tal vez El K.O. Poncha Se desperdicia Pero bueno Big Papa Ciertamente conoce mejor Este personaje Que nosotros Que sabe lo que está haciendo Y lo demostró Llevándose ese juego Estamos uno por uno Uno por uno Mismos personajes Pero ahora En el lado pequeño De En el Smashville En el lado pequeño De Animal Crossing Smashville Fue un counterfeit De Así es La verdad De la plataforma Por si llega a tener K.O. Poncha Y creo que No estoy muy seguro Creo que los Smashes No pegan arriba De la plataforma De Mac Uy Se fue No No se fue Por poco Y comenta Una muerte tristísima De Little Mac Sí Lo bueno es que En este juego Ya Puedes Accionar Después De De tu De tu Side B Porque antes Era muy triste Que hiciera Solo tener Una de las dos opciones Sí fue ciertamente Un buen buff Pero Aún así Sigue siendo Bastante Lacking Le falta bastante Aún a su recovery Y regresa muy bien Con el Side B Bastante bien Big Papa La verdad es Pues muy bueno Mixeando su recovery Cuando yo jugué con él Me costaba bastante Trabajo Y guardearlo Porque él sabía Exactamente Las opciones Que tiene Y cómo Utilizarlas Y no lo habíamos visto De hecho creo que No lo han guimpeado Ninguna de las Exacto No lo han guimpeado Entonces Conoce bien sus opciones Exacto Y vimos también Con el Dash Se estuvo muy bien En la opción De OP Que tenía Vike Después lo forza A una A un estatus Defensivo Que abusa Big Papa Y él es quien se lleva La primera stock Y ahora va a estar Charizard Bastante sólido 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 Y ya casi Tiene que ir de nuevo Pero Se murió Exacto Se entregó ahí Intentando una opción Para sumar un poco más daño Extender su lead Y le termina costando La pena máxima Que es un stock Así es Bien rodando detrás De los jabs Vemos que está Atacando con los aéreos Abusando de la falta De movilidad aérea Que tiene Little Mac Pero Big Papa Está cachando Mucho mejor a Vike Y le mete un forward smash Fuertísimo Lo bueno Lo bueno de Little Mac Es que Cuando lo conveas Si algo no es true Zuner Es frame 1 Entonces te puede salir De combos así Ah increíble Sabía que su llave Era frame 1 Pero no sabe Zuner Pero aún así Vike continúa El combo extendiéndolo Pero vemos que ya Empieza de nuevo El peligro latente De tener el Keyopoy Uff Que buen tech Hacia atrás de Mac Exacto Si lo reverseaba Me iba a despeño O sea Hubiera sido algo Bastante Suena ser como Una rid 10 años en el futuro Vemos guardó su brinco Y llegó Yo creo que ya no iba a llegar Yo de hecho Creo que justo había usado El brinco Cuando le pegó Este Vike Pero no Big Papa Guardando muy bien Su brinco Como dices Él sabe usar muy bien Esa recovery Tan mala De Little Mac Y le hace ver Como es Fue una recovery Desentona Convierte un poco En oro El cobre que tiene Exacto Pero vamos a ver Si puede continuar Con eso Porque Vike Ya está entrando Con los combos Buen counter Para evitar el spike Y para regresar Al stage Le da momentum Hacia adelante Te digo Creo que no pegan Los smashes Tienes que brincar Aéreos ahí Solamente para sacarlo De la plataforma Pero no le puedes Hacer casi nada De daño Cuidado porque Está muy lejos El counter no pega Y entonces se va a morir Y ahí es de lo que hablábamos De Little Mac A veces son las muertes Más tristes Porque cualquier otro personaje De todos los casi 80 Que hay Hubiera regresado De eso Y aparte creo que Bueno una disculpa Al buen Big Papa Creo que lo cursé Al haber dicho Que no lo habían Guimpeado nunca Lo guimpeaste tú Tú lo guimpeaste Fredo Lo guimpeé con mis palabras Además de que por poco Y vi que lo salvo Intentó usar el counter Con el Razor Lift Sí Para que con ese momentum Aéreo Avanzara más Y llegara a la orilla Sí fue desafortunado La verdad Y pues Como todas las muertes Así de Little Mac Que no lo siguió Y aparte buena awareness De Vique Que pues No siguió usando El Razor Lift Para evitarle Bueno para quitarle Esa opción Del counter Exactamente Exacto Pero vamos a ver Qué es lo que continúa Ahorita porque ya están Los Joggles De este Vique Que quiere cerrar esto Desde ahorita Sí Sí Bastante Pues Arriesgado Pero pues Solamente se llevó Un poco de porcentaje Pero pues ya le entraron Los Jabs Así es Pero vamos a ver Qué es lo que puede pasar Ahorita porque con los Jabs Después el Backer Muy bien ahí Castigando Que se quedó mucho tiempo ¡Qué opción! Ahora sí Ya lo sacó Lo cachó Así directito Vamos a ver Qué puede hacer Con esta lead De Stokes Big Papa Vamos a ver Si puede sumar Más el daño Sí Poco a poco El extra Buen reset Big Papa ya Se ve bastante Confiado Respecto de la Matcha anterior Ya se está sintiendo Mucho mejor Con este matchup Ya está entendiendo Mucho más Cómo juega Vique Y en juegos Y sobre todo Un best of five Eso es lo que más Importa ¿Qué tanto te adaptas Tú a tu oponente Y su forma de jugar Y qué tanto puedes Mantener como ese Momentum De llevar tú la victoria Que no seas a ti A quien te están Descargando Sí Vemos que Aparte Pues es un matchup Complicado La verdad El de Pokémon Trainer Para el Paraleluma Bueno A casi todos Casi todos Porque si son Tres monos en uno Bastante complicados Y diversos Cada uno de ellos Sí Todos tienen sus Fortalezas Y sus debilidades Así Vemos que Vigpapa Se fue Pero Pues la verdad Tiene una lead Bastante sólida Si la puede mantener Así Pues nos vamos A ir a juego Cinco Exacto Muy buena Aquila ahí De este Vicky Con su Charizard Sí Que siento que No hemos visto Mucho Tal vez no es Como su mejor Pokémon Sí O tal vez Piensa que Pues me van A piñatear Ahora vemos Que este Sidebeat Sí le ganó El armor Exacto Vigpapa Aprendiendo muy bien Ya había ido Varias veces Que usaba El Sidebeat Este Vicky Para entrar Sí Y que siempre Abusaba Del armor Que tenía Pero esta vez El de Vigpapa Es superior Aguas porque Está el Call of Punch Activo Busca un counter No lo consigue Lo quiere matar Con el OP Y lo sigue Cazando Vicky Sí El Vacker Lo puso en tumble Entonces ya le quitó La opción El Call of Punch Pero aún así Vigpapa Tiene esto Ya casi Ya casi ganado Para el juego cinco Porque Es bastante complicado De que Vicky Pueda hacer El Combat Muy bueno Vi abajo del escenario Atravesando las leyes De la física Para poder golpear A Vicky Es correcto Y se fue Vicky Y nos tenemos Un juego cinco Exactamente Nos vamos a ir A juego número cinco Vamos a ver Cuál va a ser El counter pick Final de Vicky Él va a ser Quien va a determinar El escenario Donde se va a jugar La última batalla Sí Que creo que Pues no sé Cuál Cuál vaya a ser El counter pick Y veamos Es que Creo que papá Ya ganó en town Entonces no sé Si puede volver A town Obviamente Final y Carlos Creo que están Fuera de la ecuación Entonces tal vez Veamos un battlefield Posiblemente O un Woohoo Island Estaría Estaría bien Estaría bien a la playita Relajados Tranquilos Bastante hype Sí O sea Ya después de tu match Puedes ir a la playa Puedes ir a descansar A jugar WeSports Correcto A jugar WeSports Pero vamos a ver Que es lo que nos espera Vicky lo está pensando Bastante Un Pepper Mario Estaría bueno Y va a ser Carlos Va a tener que tener Mucho cuidado Este Vicky Es una de las mejores Stages De Mac De Mac Lo único Bueno Ahí para Mac Es que las dos plataformas Te dan una opción De más Para regresar Puedes intentar Intentar regresar Por arriba Además de que También es una buena pista Para Pokémon Trainer Al menos sé que A Leffen Le agrada bastante Creo que es la favorita De Leffen De hecho Sí Entonces También le puede beneficiar Bastante a Vicky Vamos a ver Quién puede usar Las fortalezas De Kalos A su favor Sí Vamos a ver Cómo se desenvuelve Este juego 5 Amigos Sí Hasta ahora Big Papá Es quien tiene La lead Ya con 73 de daño Contra únicamente 10 Que le ha hecho Vicky Aquí el Pokémon Trainer Cada vez viéndose En dificultades Más grandes Ya 91 de daño Y todavía sigue Si todavía sigue Con el frame En el que lo dije Cambió al buen Ivy Nada de coaching Nada de coaching Aquí por favor Alfredo Uff Qué buena opción Qué paciencia Digo que el uso De la recuperación De Big Papá El armor Bueno no sé si armor El plot armor El plot armor Exacto El plot armor Y ven Pero vienen Los combos El nerd Es muy bueno Para romper Exacto Además lo frenó en seco Así como que le puso la mano En la cara ¿A dónde vas tú? Como que le dio un zapecito En la frente Así como Oye bro ya estuvo Oye bro Tortuga Ya estuvo Vamos a Big Papá Con Little Mac Como decían muchos Es el peor personaje Del juego Y él lo hace ver Increíble Uff Pero ahí está Cuando los déficit Pesan pesan De nuevo Lo estoy corseando Todos Fredo Qué me está pasando Tal vez lo bueno Lo bueno de Carlos Aquí es que A lo mejor en algún momento Big Papa Puede haber hecho Di hacia adentro Y te quear el El spike Y se lo hace con Wild Jump Además Va a ser mucho más fácil Que pueda volver El Little Mac El único problema En esta opción Bueno en dado caso De que funcione Es que El tech de Mac Es muy malo Bueno su movilidad Es muy mala Que a lo mejor Lo dejan en opciones En donde aunque teques Ya no llegas Exacto Por eso necesitaría Tal vez el Wild Jump Y como ese puede quedar Hasta con Wild Jump Como lo saca muy hacia afuera Ya no tendría un momento Mario para volver Sí meter un Erdodge Por ahí Pero bueno Ese no fue el caso Y vemos que Estamos en Last Stock Situation Exacto Pero está más Última stock De algunos De estos dos jugadores Ya en el torneo Porque esto es Losers Sí Y el Uy Muy buen jump Pero aún mejor El Gimpeo Por parte de Vike Y escuchamos El pop-up de Vike También Sí Bastante Muy buena labor La verdad Pues Pues Vike Sigue avanzando Ya se llevó a Ozzy También se llevó A Big Papa Creo que ya está En Losers Exacto Y ahí viene Gumi A retar a Vike Este ya se está Volviendo el stream De Vike De Vike